El turismo y la hospitalidad. Conducción y dirección, Cristina Castro. Conducción y dirección, Cristina Castro. Con conducción, Mimi Castro. A auspicia en este programa. ¡Vamos! 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 Sanseferino Hotel y Spa. ¡Vamos! 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 La señora Cristina Castro se viste en Satya. Turquía. Turquía, historia y belleza. Turquía, historia y belleza. ¡Vamos! 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 Deseando que acepten, les proponemos que viajemos juntos sonriéndonos mutuamente ante la magnificencia que iremos guardando en nuestras retinas de viajeros impenitentes. Trato hecho. ya están con nosotros, vayamos pues juntos camino a la emoción de una Turquía impregnada de lejanísimas historias que se entrelazan con una geografía que los hombres se encargaron de hacer incomparable en su ahínco por vivir. Situada entre Occidente y Oriente, Turquía es un nudo que enlaza a la Europa con el Asia cargada de remotos arcanos. Turquía fue así desde tiempos inmemoriales, un delicado mecanismo de equilibrio. Se la llama Puerta de Oriente y Tierra de Contactos. Por ella trajinó la civilización desde los prístinos hititas del segundo milenio antes de Cristo, pasando por Asirios, Persas, Helenos, Romanos, Cruzados, Mongoles, hasta el asentamiento otomano. Todos esos pueblos dejaron su impronta en la península de Anatolia, hasta enseñar las huellas de sus civilizaciones en la generosa geografía del país. La propuesta comienza a transitar caminos y senderos con ustedes. Allí vamos, rumbo al asombro prometido. Qué lindo es decirles bienvenidos desde acá, desde este lugar magnífico, que es nada menos que el Bósforo. De este lado Europa, en frente Asia, y acá se dan la mano los dos continentes. Estamos felices, lástima el tiempo, bueno, estamos en invierno, está cayendo un agua-nieve, pero nosotros seguimos igual para mostrarles todas estas bellezas. Como ustedes ven, hacia el fondo podemos divisar el puente que une, que el famoso puente que une estos dos continentes, y detrás vemos el Mar Negro, el Bósforo, más allá el Mar de Mármara, después tenemos el Egeo y ya el Mediterráneo. Acá, amigos, en este encuentro de civilizaciones, diría yo, en este lugar históricamente tan buscado, tan requerido, no tan solo le vamos a hablar de historia y de pasado, sino de este presente tan actual, tan fantástico, tan invitante y tan turístico, porque vamos a realizar muchos paseos. Lo tradicional seguramente va a estar junto al turismo y la hospitalidad, y todo, como siempre, lo que nosotros vayamos encontrando a nuestro paso. Esta visión que tenemos desde aquí, les diría que es exclusiva, porque estamos en un rincón de lo que es el Museo de Tocapi. Siempre nos abre los brazos para decirnos bienvenidos, disfruten de historia, disfruten de presente, y compras al por mayor. De eso vamos a hablar luego desde el Gran Bazaar. Nos acompañan entonces. Estambul, la ciudad de los tres nombres y dos continentes. En el año 658 a.C., un grupo de colonos dorios, conducido por el rey Bizante, fundaron una colonia en la orilla europea del Bósforo, y en honor de su monarca, la llamaron Bizancio. En el año 330, para honra de Constantino, quien la proclamara capital del Imperio Romano de Oriente, pasó a llamarse, como debía ser siguiendo el ejemplo de los dorios, Constantinopla. En 1453, la ciudad fue rendida por los otomanos, que la rebautizaron Estambul, nombre derivado de una expresión griega que significa, hacia la ciudad. Lo de los dos continentes se lo debe la ciudad del Bósforo, a la Tracia Europea y a la Anatolia Asiática. Y allí está. Hemos llegado a la hermosa y antigua ciudad, que como ninguna otra, custodia uno de los más ricos legados de la humanidad. Esta es Estambul. Asomémonos a ella, crisol milenario que al paso de sus conquistadores, se ha ido vistiendo con el ropaje de tantas civilizaciones, para ser al fin, ella misma. La triuncinidad ha sido suminist exhilarada. Y qué lindo es seguir paseando junto a ustedes por Estambul. Y en esta oportunidad hemos llegado a un sitio histórico, un barrio que se llama Cariye, donde existe una de las iglesias más antiguas, diría yo, del mundo, porque es nada menos que San Salvador de Cora. Cora significa extramuros, vale decir que antiguamente este sitio era realmente muy lejano, quedaba detrás de todo el muro que rodea propiamente Estambul. Y de acá lo podemos ver inclusive desde esta altura, desde esta colina, cómo se divisa toda la ciudad así a nuestro alrededor. Este es un punto imperdible porque todo el que llegue a Estambul no puede dejar de visitar este barrio. Sobre todo, no tan solo por la iglesia bizantina del siglo XIII, nada menos, sino por todas estas construcciones de madera, casas de la época otomana. Vale la pena darse una vuelta, recorrer, caminarla, como digo siempre. El turismo y la hospitalidad casi les diría, los obliga a que ustedes se inserten en este mundo, que paseen, que vivan estas calles, sobre todo en la hospitalidad de su gente. En cualquier lado vamos a encontrar la oferta de un buen té y sobre todo ahora en invierno que cae también. Pero bueno, les quiero contar un poquito la historia de San Salvador de Cora. data del siglo XIII y es una riqueza en mosaicos y también en frescos, ¿no es cierto? En lo virtuoso de todo este concepto en cuanto a lo que son los mosaicos. Es que, claro, la gente era analfabeta en esa época. Entonces, ¿cómo podían conocer toda la historia del cristianismo a través de todos estos mosaicos? Donde tenemos desde el nacimiento de la Virgen María y luego todo el proceso de cuando el arcángel lo notificó a José del próximo nacimiento. Luego tenemos el nacimiento en sí mismo dentro de estas cuevas. ¿Por qué nosotros representamos el pesebre lleno de caballos, de animalitos? Porque ellos fueron los que le dieron el aliento a Jesús para mantenerse cálidamente abrigado. Y bueno, y así está todo el desarrollo hasta los reyes magos cuando llegan. Tenemos la representación de lo que fue los santos inocentes. En fin, es una reliquia, una obra para aquel que no conoce, mirando, ya se puede interiorizar de todo este contenido realmente magnífico, magnífico. Hoy hemos hecho un paseo para destacar. Así que ahora, si nos acompañan, nos vamos a ir a otro punto panorámico, también muy cerca de acá. Porque ustedes saben, Estambul, estas siete colinas, estas subidas y bajadas que nos hacen tan pintoresca la ciudad de Estambul, hoy nuevamente junto al turismo y la hospitalidad. Quédense ahí porque seguiremos juntos paseando. La iglesia de San Salvador de Cora es uno de los mejores exponentes del arte bizantino que pueden encontrarse en el mundo. Fue construida entre 1316 y 1321, según los planos de Teodoro Metoquine. Lo más espectacular de la iglesia son sus frescos y mosaicos bizantinos, ya que están considerados como los mejores conservados del mundo. Cora significa fuera de la ciudad. Y es que la iglesia se construyó en la parte exterior de las murallas de la antigua Bizancio. Tras la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano, San Salvador de Cora fue convertida en mezquita. Durante esta época, los frescos fueron tapados con yeso, detalle que ayudó a su conservación. En 1948 comenzó su restauración y 10 años más tarde fue abierta al público como museo. Y lo que nosotros conocemos como Luz Trabotas, acá en Turquía y sobre todo en Estambul, es típico, en cualquier lado uno se detiene, ilustra su calzado y miren qué brillo que ha sacado. Así que, muy bien, de otro, el otro ahora. Vieron, hay que aprovechar todas las novedades, las cosas lindas y tan prácticas que ya en Buenos Aires se ha perdido. Y miren ustedes, en cada lugar tenemos la posibilidad de lucir así, relucientes. Muchas gracias. Vamos dejando atrás las murallas y nos internamos en el corazón de Estambul. Nuestro objetivo es el Gran Bazar y todas las riquezas que contiene. Pero antes, nos dejamos deleitar por su típica y exquisita gastronomía. Los dulces turcos siempre son una tentación al paladar. El abanico es inmenso. ¿O prefieren tentarse y comprar alguna de sus coloridas lámparas? Acopio de cultura oriental insertada acá. En este gran bazar de lo que es Estambul. Estambul nos presenta hoy esta visita realmente indescriptible. Hacia donde se mire uno puede encontrarse con tantas, pero tantas realidades del pasado y del presente. Miren ustedes lo que son estas construcciones. Estas monumentales arcadas que circundan y que son extensísimos en kilómetros. Es imposible pensar lo que fue la realización de este gran bazar en el siglo XV. Y hoy lo vivimos tal cual era. Con este ir y venir de voces, de risas, de agitación, de gente que realmente disfruta este encuentro con el pasado. Y uno no hace más que asombrarse a cada paso al caminar estas calles horadadas por kilómetros y kilómetros de negocios, de buena mercadería, de continuo regateo. Porque acá está impuesta esta costumbre. El que llega debe regatear, debe saber hacerlo. Por eso nuevamente compartiendo tanta belleza que Estambul posee. Y que bueno, siempre haciéndoselos realidad a todos ustedes. Miren qué ambiente tan especial que encontramos acá en el gran bazar. Pero ustedes saben, el turismo y la hospitalidad siempre en busca de encontrar estos rincones ocultos cualquiera sea la ciudad que visitemos. Y en este caso, acá nada menos que en el bazar, el gran bazar de Estambul. Estamos siendo atendidos tan cálidamente por estos dos señores propietarios de este lugar que es histórico. Estamos dentro de una cisterna bizantina y actualmente utilizada para venta de alfombras. Pero, ¿qué tipo de alfombras? Alfombras antiquísimas, alfombras que son de lana, de todo tipo de gustos. Bueno, vamos a hablar en detalle entonces. ¿Qué te parece? Un gusto presentarte en mi programa. Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos a Argentina. Bueno, ¿y saben cómo nos encontramos? Veníamos caminando y él nos para porque, claro, nos escucha hablar en español y me dice, mis padres le vendían a Calpaquian. ¿Es verdad o no? Sí, sí, exportamos de Calpaquian. Compra alfombras, mi papá. Pero dime, ¿este lugar que era una antigua cisterna bizantina? Sí, bizantina. Mira, aquí, mira, 1700 años este. En este lugar tiene esa antigüedad. Fíjense ustedes dónde estamos insertos, ¿no? Porque si bien todo Estambul tiene tanta historia, pero estar acá realmente conmueve. ¿Qué te parece si nos cuentas quién es este señor que hay que presentarlo especialmente porque tiene manos mágicas? Él puede hacer lo increíble para que la alfombra vuelva a relucir. Su nombre es Shaban Onur. Shaban Onur. Desde los 15 años, y ahora tiene 46, hace este tipo de labor manual, donde él, cualquiera sí, a la rotura que pueda tener por el desgaste, la alfombra, él repara absolutamente todo. El mismo color, el mismo hilado, el mismo diseño. Congratulations. Congratulations. Él no habla inglés ni español, solamente turco. Pero bueno, lo que queremos es mostrarles la variedad de colorido, la historia que tienen algunas de estas famosísimas alfombras. Y dime, ¿qué es lo que yo tengo puesto acá? Este uno, en Turkmenistan, señora, they use this for wedding dress. Es un vestido que usan las señoras para los casamientos. Este es por men. Ah, y este es el que usan los dos. Por men, por men, este es por señora. Muy lindo. Acá nos están diciendo el área de donde provienen estas alfombras y que ustedes ven en Anatolia y el mar Caspio y en esta zona toda especializada en estos tejidos. Y ese que estamos viendo ahí, por ejemplo, ese está roto acá. 150 años tiene este kilim y está todo roto, pero tú no vas a restaurar. Es increíble. Bueno, ustedes ven cuánto colorido, cuántas cosas lindas podemos aprender todos juntos viendo estas magníficas alfombras, antiguas alfombras y la variedad que hay, ¿no? Y él toma originalmente, dice, colores en mi lápida, mirada atrás y lo restaura absolutamente, ¿sí? Nadie lograba poder restaurar estas alfombras y él lo logra. Ok, thank you very much. La señora Cristina Castro se viste en... Calpaquia. Una visita obligada es llegar hasta el Bazar de las Especias, un mundo de color ante nuestros ojos. Si el gran Bazar de Estambul encierra infinitas sensaciones, no les quiero contar lo que es este Bazar de las Especias. Todo color, todo bullicio, toda alegría, todos sabores. No sabemos hacia dónde mirar para disfrutar realmente esta oferta inagotable para el paladar, para endulzarnos la vida, para sentirnos placenteramente. Por eso, otro paseo más, otro momento distendido donde todo el turista llega a sentir, a sentir porque esto hay que vivir. Aromas, sabores, gente, risas, realmente entrar acá es todo un espectáculo. Y no solamente para la vista, les aseguro que el paladar se complace de una manera increíble probando. Miren ustedes lo que son la infinidad y variedad. Me detuve realmente porque esto es uno de estos locales que uno tiene que detenerse y tomar un poquitín. El té, por ejemplo, a ver si nos acerca ese té tan famoso. Miren ustedes, esto es como el mate nuestro, se toma permanentemente durante todo el día. Sí, este té turco normalmente es negro, tenemos parte norte de Turquía, muy importante para nosotros. Tenemos también, mira, miren las más pequeñas. A ver, pero ustedes ven lo que es la recepción en todas las casas. Esto es otro de las atracciones, de las notas de color del encuentro que tenemos acá. Ha sido un placer visitarte y muchas gracias por recibirnos y por darnos este té que siempre viene bien. Por favor, todo Argentina, bravo por favor, té turco. Salud. Adiós Argentina. Viva Argentina. Viva Argentina. Audio Jump 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 Tarmas de Río Hondo Un destino para todos Durante todo el año Turquía, historia y belleza En la parte norte de Estambul Nos encontramos con uno de los barrios más bellos de la ciudad Un barrio lleno de vida Que ha sido y es lugar importante en la vida cotidiana de la ciudad Fue en el siglo XVI Cuando el sultán Suleiman El Magnífico Incitó a los turcos a trasladarse a vivir A Hortacoy Es desde entonces Que Hortacoy se ha convertido en un lugar Donde se puede encontrar Una mezcla étnica Donde turcos, armenios, griegos, judíos Han convivido pacíficamente Hoy, Hortacoy se ha convertido en el punto de encuentro Tanto para locales como para turistas Música 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 Gracias por ver el video. Hemos llegado al barrio de Hortocoy, acá a este lugar, yo diría tan juvenil, porque se reúne la gente joven a hacer compras, a pasar un rato agradable, a divertirse, a pasear, pero por sobre todas las cosas yo quiero destacar acá la importancia de este sitio, donde conviven todas las religiones en armonía. Ahora estamos escuchando el canto del Moacín desde la mezquita. Pero también tenemos iglesias católicas, tenemos también la sinagoga judía, o sea que es un punto de reunión donde conviven todas las religiones y esta es la armonía que existe en Turquía para convivir junto a todas ellas. Este barrio tiene un sabor especial, porque hemos encontrado diferentes restaurantes y nos dicen que a la noche la juventud viene porque las mejores discotecas existen acá en este punto de la ciudad moderna de Estambul. En breves momentos más vamos a iniciar nuestra travesía por el Bósforo. Fíjense ustedes, hacia allá a mis espaldas, estamos viendo el puente. Este sí es el puente que divide Europa de Asia. Frente a nosotros encontramos el otro continente. Y bueno, por esta lengua profunda del Bósforo, de 7 kilómetros de longitud, vemos que transitan, allá viene un carguero, infinidad de barcazas, de cruceros que llegan permanentemente en la temporada alta. Así que ustedes ven, esta es la vida, esta es la actividad, esta es toda la atmósfera que nosotros podemos disfrutar estando en Estambul. Y sigue el Moacín llamando a oración y nosotros sí entonces ahora diciéndoles acompáñennos, vamos a realizar una travesía magnífica, inolvidable por este Bósforo con tanta historia y tantas pasiones. Las estrechas callejuelas toman vida en la plaza central Izkele Meidani. Las calles del barrio están llenas de excelentes restaurantes y encantadoras tabernas que lo han convertido en el punto de atracción por excelencia. Bienvenidos a bordo. Ahora comienza nuestro inolvidable paseo por el Bósforo y fíjense ustedes qué privilegio, estamos en una embarcación privada para nosotros. Disfrutemos todos juntos. Gracias. Gracias. Es mágico estar hoy navegando por el Bósforo. Cuántas sensaciones, cuánta admiración, cuánta historia se revive desde estas vistas que tenemos permanentemente hacia el lado de Europa, hacia el lado de Asia. Hemos transcurrido ya dos puentes. Uno, el Bósforo propiamente dicho, que es el puente que se inaugurara en 1973 a raíz de cumplirse los 50 años de la independencia de Turquía. La liberación se debe al padre de la patria, al venerado por todos los turcos, el señor Ataturk. Luego tenemos también el segundo puente que podemos ver acá a mi derecha. Qué belleza, acá estamos viendo la fortaleza. Y hemos venido así, discurriendo en este trayecto tan entretenido. Y hay unas construcciones maravillosas. Por ejemplo, lo que es actualmente el consulado de Egipto. Ustedes saben que la capital de Turquía es Ankara. Por lo tanto, todas las embajadas están allá. Originalmente era esta la que es actualmente el consulado. Una edificación italiana magnífica que fue especialmente diseñada por un arquitecto italiano. En fin, todas son grandiosidades, todas son experiencias. Toda esa admiración, como digo yo, porque uno no deja de sorprenderse permanentemente ante la importancia de este recorrido histórico. Y pensar que un poquito más hacia mi izquierda, pasando este puente, ya está el Mar Negro y luego tenemos todo lo que sería el Egeo y luego el Mediterráneo. Ya sobre el Egeo podemos encontrar la ciudad de Troya, tan famosa, tan característica y tan histórica también, porque justamente allí fue la famosa batalla de los derdanelos. Bueno, esto es historia pura. Y no solo eso, sino que además es de un confort absoluto haber tenido la posibilidad de estar navegando en este yate privado. Quiere decir que aquellos turistas que quieran tomar este paseo de manera individual, también lo pueden hacer. Esta embarcación alberga desde 15 hasta una persona. O sea que uno puede venir la cantidad de amigos o matrimonios que puedan estar en exclusividad, si es un día como hoy protegidos, tomando un té, el famoso té turco que siempre cae muy bien. Y bueno, seguir disfrutando de esta admiración, de esta magia, de este ensueño que es Estambul. Yo recuerdo hace 10 años cuando estuviéramos acá por primera vez, habíamos titulado nuestro programa Estambul, Historia y Ensueño. Y hoy, después de 10 años, les puedo asegurar que sigue tal cual en vigencia ese título. Estambul, Historia y Ensueño. Vívanlo con nosotros. Estambul, Historia y Ensueño. Estambul, Historia y Ensueño. Las luces de Estambul comienzan a encenderse, cae la noche y en este atardecer magnífico despidiéndonos de todos ustedes. Esta vista panorámica, paradisíaca, bellísima, realmente reproducida en todas las postales del mundo, como es este Puente del Bósforo. Así nosotros elegimos este lugar para agradecer muy especialmente a todos los que han colaborado para que el turismo y la hospitalidad puedan estar con todos ustedes. Quiero agradecer muy especialmente a la línea aérea Tarky Sharklines, que ha pensado en nosotros y nos ha facilitado poder llegarnos hasta acá. Quiero destacar acá lo que tengo a mi derecha en estos momentos, que es magnífico. El Palacio de Dolmabache, con un contenido exquisito en cuanto a mobiliario, a todo lo que significa estar en estas épocas de los sultanes con todo el confort. Así que ahora, ya viendo tan de cerca el Puente del Bósforo en esta despedida, les estamos diciendo hasta la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber vivido junto a nosotros tantas maravillas que Estambul tiene. Será hasta la próxima. Gracias por ver el video. La exquisita calle Istiklal Kadesi, escenario ciudadano de lo más selecto y lo más autóctono de la vida turca. Negocios y mercados tientan con el muestrario de roticerías, bares, joyerías y música. Tengan cuidado. Por el centro de la hermosa Istiklal corren sin descanso de un lado a otro por una sola vía dos románticos tranvías. Aunque hace frío debemos tomarlo. Es parte del espíritu de la misma vida de Estambul. Estambul. Negocios. Estambul. Estambul. Negocios. Estambul. Envezo. Negocios. Los caminantes, como ustedes y nosotros, sabemos que las ciudades arropadas de noche son más íntimas. Cuentan con sus melancolías y descubren su espíritu con solo pisar sus veredas. La noche de Estambul es confidente. Corre ahora los velos con que se viste a diario y se atavía de nocturnal embrujo. Y qué espectáculo que nos brinda la Mezquita Azul de Noche frente a estas aguas danzantes acá desde Estambul. Nos estamos despidiendo nuevamente después de haber ofrecido, creo, otro de los programas realmente inolvidables. Hace muchísimo frío. Les garantizo que creo que está siendo cero grado, pero vale la pena de noche vivir tan fuertes experiencias. Esto es para ustedes, los viejos y les regalo esta maravilla que está frente a mí. Aunque no lo vea, lo sé. Allí está el Bósforo. Y en esta noche cargada de reflejos, aunque el canal estrellado divague tan melancólico como yo, caminaré por Istiklal en su búsqueda. El corno de oro dorará mis ensueños. En Estambul, una noche, esta noche. Carlos Horacio Brusera No te pierdas nuestro programa la próxima semana. Viajaremos a las Islas Príncipes a través del Bósforo en un paseo inolvidable. Visitamos la isla Buyucada, la más grande de las nueve que componen el archipiélago. Desde el Mateo que nos traslada vemos un entorno de gran belleza. El Mar de Márbara en toda su magnificencia. Además, desde la Feria Emit 2014, las últimas tendencias turísticas, los hoteles Gloria, Eresin y la grandiosidad de Ushuaia. Con imágenes y recorridos, como solo el turismo y la hospitalidad te sabe mostrar. Domingos, 13 horas, Canal 26. Turismo y hospitalidad, marca turística mundial. Teatro. 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 Bienvenidos a Turquía, donde Oriente y Occidente se dan la mano y antiguas civilizaciones y grandes imperios dejaron su impronta. Recorreremos Estambul a lo largo del Estrecho del Bósforo, Cappadocia con su paisaje lunar, Pamúcale y Hierápolis y las magníficas ruinas de Efeso con la visita a la casa donde vivió la Virgen María. Visitaremos la Riviera Turca desde el Egeo al Mediterráneo, donde Bodrum y Antalya se muestran con todo su magnetismo. Y para coronar este viaje, Dubái, lujo árabe que deleitará tus sentidos. El 1 de octubre, las mejores fotos del mundo a tu alcance. Para reservas, 44 64 31 17 y mail consultas arroba dms-mediotour.com La Riviera Turca desde el Egeo al Mediterráneo, Para adquirir el libro La Alquimista de Ilusiones, escríbanos a tyh arroba fivertel.com.ar Chava Medical Anti-Agent Spa ofrece un concepto revolucionario en todo lo relacionado a tratamientos no invasivos para el cuidado del rostro y del cuerpo. Para consultas, comunicate al 4-824-3907 o escribinos recepcion arroba espashava.com.ar Figurela, 3 centímetros menos en los brazos, 4 centímetros menos en la cintura, 4 centímetros menos en las piernas, 5 centímetros más de alegría. Reducir los centímetros que te sobran y aumentar los centímetros de alegría que te faltan. Método Figurela, te funciona. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.